Los beneficios de la regeneración celular, método que de manera gradual comienza a tener una gran aceptación a nivel mundial, en el que se utiliza la energía que cada uno de nosotros tiene y que con ayuda de orientadores llega a sanar los padecimientos más comunes, es lo que platicamos con representantes de la Fundación René May en VOS ES, jueves 13 horas, el canal de Morelos.